Señores, es lamentable lo que está sucediendo con el género urbano y ojalá que el género urbano no tenga un retroceso, que los artistas, los nuevos talentos, no sigan por la línea de buscar sonido de una u otra forma. Por ejemplo, el alfa intentó buscar sonido de esa forma y el alfa entendió y por eso hoy el alfa es un artista internacional donde gracias a Dios está creciendo como la elevadura. Entonces los artistas urbanos están buscando recorrer a lo morboso, a lo vulgar para buscar sonido, como se dice, buscar light, buscar view en su plataforma. Tenemos una jovencita que, oigan cómo ella se expresa, si el señor director la tiene, que esa tengo entendido que la mandamos, donde está una jovencita que se ve muy bien, del género urbano, no conozco su nombre, pero vamos a escucharla para que ustedes vean, vamos a escucharla. Por el ojo del culo le voy a meter yo el disparate. Si tengo yo que dar culo para que ustedes oigan ese disparate, también lo voy a dar, para que no hablen tanta basura, tanta mierda. Por eso es que hay tantos artistas aquí con talento que no progresan, porque ustedes son doble moral y desmoralizan a la persona que quieren brindarle un buen producto a ustedes. Yo le cambio la letra al tema, algo limpio, porque ustedes no se callaban la boca hablando, los disparates, no, que ese tema estaba en un lugar, que esto y que el otro. Cuando ustedes consumen la música de los puertorriqueños, que dicen métamelo, saca, me lo vuelve, me lo metes, ok, bien. Un trozo de comentarios diciendo que eso es basura, que eso es disparate, que eso que el otro. Señor, ustedes no saben lo que es disparate, se sube el telón. Por Dios, entreguemos a esa muchacha. ¿Cómo se llamaría? Ariadne García, mira, esa muchacha es bonita, tiene un bonito nombre, no sé si canta porque nunca la he escuchado cantar, me dicen que canta bien, pero miren la pobre, lo que ha tenido que hacer. Ariadne, mira, yo te exhorto que no haga la vulgaridad. Una muchacha bonita, con talento, hasta el nombrecito suena Ariadne García. ¿Cómo es? Alín García. Ariadne García. Ariadne. Ariadne García. Esto es un nombre hasta pegajoso para sonar. O sea, no hay necesidad que llegues a ese término. Miren, antes de irnos.